El propósito del festival era motivar a los patinadores para que sigan con las prácticas de esta disciplina deportiva. Una de las participantes fue la patinadora del Club Tulva Sobre Ruedas, Carol Vallejo. Me pareció chévere porque de los errores aprende más y pues cada día trato de hacerlo mejor y al 100% de mí. Los alumnos de Sandra Sabogal resaltan las enseñanzas de su profesora para que ellos puedan competir en óptimas condiciones. Respirar bien, pues siempre pensar positivo y hacer bien la técnica. La joven patinadora afirma que siempre se debe pensar en que sí se puede ganar y así cosechar buenos resultados en este deporte. Pues difícil no, sino que uno a veces piensa negativo y eso es lo que uno hace que uno sea todo negativo y ponerle las cosas duras. Como enseñanza les queda que aprender a convivir, tener nuevas ideas, ayudar a los compañeros y ser disciplinado son factores claves para destacarse en el patinaje. ¡Gracias!